No sabes como te deseo, no sabes como te he soñado Si tu supieras que me muero, si tu supieras que soy sincero Si tu soy derecho y no te palco, tu supieras que te quiero Si tu supieras que me muero, si tu supieras que no pasa yo Pero tu me ha querido y aburrido Y con frío y aburrido Yo toqué su reprimido Y eso no te cerro a ti ¿Dónde vas? Voy al campo No me rígans de dos Y vamos juntando las alas Voy al campo No me rígans de dos Y vamos juntando los puestos Y vamos juntando las alas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!